Blanca, cuidado, no corras, que no me toman la biodramina y yo me mareo. Maravilla, tengo el piloto automático puesto. Por favor, intenta no vomitar sobre mi persona. ¿Tienes el piloto automático? Vale, tenés cuidado porque es verdad que yo vomito con tropezones. ¡Ay, mi Dios! Aviso, claro. Pero vomita hacia Blanca, por lo menos. No hacia mí. Por ejemplo. Chicos, ¿este viaje dónde me queréis llevar? A donde tú quieras, cariño. Uf, joder, entre que están por los tres buenísimos. Y me decís eso, yo ya no sé por dónde ir. Esto promete, esto promete. A ver si sacamos algo en claro de esta mañanita. Además, súper guay, ¿no? Enamorarnos. Bueno, vosotros dos ya os conocéis, pero yo soy un desconocido. Eso es como... Pero mola que te estás metiendo, como si entre nuestra pareja ya estuvieras dentro. Invasivo, pero bien. Invasivo, pero bien. Porque cuando se hace con gracia, pues mira, entras. Entra, ha entrado. Ya somos tres. Ya somos tres, me parece genial. ¿Alguna vez habéis enamorado de algún desconocido? Hombre, era un desconocido hasta el momento, seguramente. Claro, eso te iba a decir, digo, sí. Porque sí, o sea, bueno. O sea, a mí me pasa, me enamoro todos los días. Varias veces. Madre mía. Pero eso es agotador. Bueno, y también es estimulante. Y te da midilla. De pronto ves a alguien y dices, joder, qué persona tan atractiva. Te quiero. Me gustaría tirarme a esa piscina, pero claro, voy corriendo a esa piscina. No, no, digo, pero eso es muchísimo. ¿Todo el rato? No sabes si está vacía, si hay cocodrilos. Ya, pero me gusta la aventura. Y sí, me pasa, o sea, me cruzo con varias personas al día que digo, me detendría ahí a ver qué pasa. ¿Y alguna vez te has detenido? Sí. Pues detente hoy, Alberto. Es tu momento, aparco en la cuneta. ¿Pero me estás haciendo proposiciones? Indecentes y decentes, porque está Blanca delante y bueno, somos tres. Si queréis, me bajo en marcha. No, 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 te pido yo que no. Hemos dicho. ¿Por qué yo prescindí de ti en esta relación? Efectivamente. Mira, no hay que dejarme en paz, que yo estoy muy bien como estoy. No, es que, 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 razón. Y justo hablando de... Qué piscina más incómoda, la tuya. Me gusta esta entrevista. Justo enamorándonos de desconocidos. ¿Tenéis alguna anécdota con desconocidos que diga, mira, yo, por ejemplo, Blanca, para mí era una vez desconocida la primera vez que te entrevisté y te troleé, fíjate. ¿En plan? Te troleé, te dije, ¿no estás harta de que te encasillen siempre los mismos personajes? Eso fue hace muchos años. ¿Qué te dije? ¿Qué significa trolear? No, no, tu cara fue... Me hizo el... O sea, que en realidad no era la pregunta que yo le iba a hacer, ¿sabes? Como que él... ¿Cómo le explico yo? ¿Qué es trolear? Es igual, seguir adelante. No hace falta enterarse de todo. Obviamente, la entrevista esa era toda en clave de humor, pero ella no lo sabía. Ah. ¿Vale? Un poquito así, ¿no? Esta es seria, espero. Bueno, esta es súper seria, ¿no me ves? ¿Alguna vez habéis tenido alguna anécdota con desconocidos que digan, madre mía, esto no me lo esperaba yo para nada? Muchísimas. ¿No te sabré...? ¿Pero en plan de amor? Bueno, en general, yo ya ahí no me meto. Yo hablo de en general en la vida. Hostia, no te vas a... Yo lo he entendido, o sea, pensaba que hablabas de... Bueno, vale. Amorísticamente no, pero porque ya ha habido un conocimiento un poco previo. Soy menos lanzada. ¿Eres menos lanzada? Que él, me refiero. Ah. No sé. Pero bueno, la anécdota. Claro, no me acuerdo de ninguna en concreto, pero sí, hijo, a lo largo de estos dos años me he cruzado con grandes personajes y personajas. ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! Y luego también con personas que la primera impresión es tan errónea. Absolutamente. O sea, dices, esta o este tal. Y luego dices, usted, qué confundido. Qué mal, sí, sí. ¿Para bien o para mal? Pues mira, justo eso. Quería deciros, porque antes me ha surgido una pregunta con el tema de los prejuicios. ¿Cuál ha sido vuestra primera imagen, Alberto? ¿Alberte? Yo, bueno, has entrado bastante bien, porque has entrado y has dicho, estoy buenísimo. Y me ha parecido una gran entrada. Claro que sí. De hecho, nos has despertado. Estábamos un poco... Sí, porque bueno... Después de tres horas de entrevistas, y has venido tú, has sido como... A ver, es que yo acabo de descubrir que Blanca Suárez tiene un Goya. No tengo un Goya. Por eso... Pero bueno, a partir de ahora puedo decir que lo tengo. Claro. Y ya está, y hago un bulo. Tú dilo. Total, los bulos se llevan mucho. Hay tantas noticias que salen que son falsos todo el rato. Por eso he entrado diciendo que estaba buenísimo. Es que estás bueno, ¿no? O sea, más o menos yo he sido lo que veo. Por favor, eh... Pero has venido tú como muy guapo. Para verte, Blanca. Gracias. Entonces, claro, pues quería saber vuestra primera impresión. Y a mí un poco también, ¿no? Hombre, pero vamos a ver... Es que me lo ha dicho ella, pero es que a ti... No quiero decir cosas... Yo ahora me siento que me tenía que arreglar un poco más. Fíjate. Pero bueno, es que estamos de viaje, que todavía no me había dicho dónde vamos, pero yo confío en vosotros. Vamos a lo oscuro. A las estrellas. Probablemente, la verdad. Sí, mira, me ha pasado lo mismo con Rubén y con Ernesto. No, pues serán multas de tráfico. Ah, pero esos sí son delitos. Yo te iba a decir algo que no lo era, en realidad. Bueno, mi área de la calle es un delito, en verdad. Si lo he hecho en mi vida, sí. Yo lo he hecho por extrema necesidad e intento que no. No, claro, o sea, no es algo gustoso. Hombre, hay que hacerme encima, pues en medio de donde sea. Si esa es la balanza, preferiría no hacer el piso encima. Creo que estamos llegando porque veo las estrellas ya ahí blancas. Seis segundos. Venga, di algo. No, no. ¿Qué decimos? Que estamos buenos. Aparte de que estamos buenísimos, veo que viene el cuarto pasajero por ahí, así que ahora seremos cuatro y podremos hacer lo que queramos. ¿Sí? Ha, 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 ha.